Para esa mami de mami, la sisi, la mala, la chamaca, para la china, para esa diablita, para la trevi que hoy nos acompaña, la joana también que hoy se hace presente. Aquí andas, para la famosa hoy, en esa noche nada menos y nada más, hoy. Vamos a bailar una zampuesana que nos dio Juanito, dice que estaba poca madre, vámonos a bailar porque vamos a complacer a Juanito, a todos ustedes que hoy nos está acompañando, la muñeca de Nueva York, que hoy se hace presente, cómo no, un saludo, después de tanto tiempo de no ver a esa noche, a la muñeca hoy. Así que, agárrese una vieja, qué bonitas barbas, compadre, hoy, mi gran amigo hoy que nos está acompañando, para la famosa trevi, vamos a bailar. Vamos a bailar esta zampuesana, sabrosa, con Mario Mendoza, con el que se baila y se goza, venga. Ahí está, venga, como, tracas hijo de su puta. Llegaron, niños malos, acaban de llegar para el jefe de jefes, perro, el maldito trevi, para mi carnaval, venga ese camarón, venga pa' el sapito, la muñeca, ese vicky, el chaparro, pasa al estado, para el cholo, niño, guerrilla, ese oso. Ese maldito mara para Silva, Quique, china, desmadroso, grillo, hora, toda la maldita gran familia mexicana. Cholos del dos, venga pa' el pachuco, el solvados. De la cuatro dos, para el malo, venga pa' la tienbi, para el chemo, para el chemo. Toda la maldita quinta avenida, ya presente. Ese crucito, al Cristo, toda la tienbi. Ahí va. Ahí está la señora, Nina. ¿Y el brawny, dónde dejaron el brawny? Dicen, no te traje una manta porque no la pude hacer. Pero te traje mi banda pa' que la des a conocer. Puro niño malo, puro niño malo, soldados de la cuatro dos, venga pa' los cholos del bros, para Spooky, tímido, el maldito Sony, el famoso veneno para Shadow, mi chamaca. La payasa para perro, cholo, esmafi, para, venga pa' el chango, para Tania, esa, sí, para Vicky, Gata, Jenny, Joana. Todos los que faltaron como cincuenta cabrones, todos los soldados de la cuatro. Dos, 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 dos. Ahí está el famoso, corra. El niño del mercadito. ¿Quién es las de billetes y me la das? Ahí está para todos los del barrio. De campo, verde. Hasta la zona de los volcanes para ese tío Lucas. Para el chingús. Todos los cañabarrios, campo. Verde sonidero de corazón, cien por ciento. Guadalupanos, échen ese maquillazo. Ahí está el chum. ¡Mamá, ma, 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 ma. Ahí está acá. Cholo, 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 cholo. Barracón. Niños malos, malos, malos. ¡Ahí te va! Publicidad de Escoque. Era Sala Puebla. Pone magia si se baila. Ya nos vamos, con esa nos vamos, gracias. A medio metro. Ya está bailando. Dicen los espantes, sigan. No hay otras pinches letras más chiquitas. Los espantes y sigan bailando. Que sus padres, niños malos, sigan. Reinando, lo dice su padre, el grillo, el camarón, el perro, el chapito, el poquiquis, es madroso, más que es levy. Toda la gran familia mexicana, niños malos, solos. Y en B, pura quinta venida. ¡Ahí va! ¡A la vez! Y todos los soldados de la 4-2. Ahí le vamos a partir el pastel a la quinceañera de la noche. ¡Ahí va! Ese chul está bailando. Dice, ven y ya se la pelaron porque ya estamos aquí. Niños malos, son salpar. Rupi Barrio. Todos los soldados de la 4-2. Hasta la muerte. Para Spooky, tímido, Sony. Ahí está para el balo, el vara. Para el perro, el famoso veneno. Para Chango, Cholo, Blanca. Venga para la Tania. Pero la Tania de los soldados, no la Tania de Nueva York. Para Vicky, Jenny y Gata. ¡Ahí va! Ahí está la chica. Todos los que faltaron hoy y siempre. Puro soldado. De la 4-2-2-2. Con esa nos vamos. Ahí está la Joana. Así la baila. Por el hijo también Santa Marta. Todos los chicos en aire. Ya nos vamos. Gracias. Feliz aniversario. El sonido twist. Acéptale el trago a tu patrón. Suave. ¡Adiós! ¡Ahí está el Cristo! Toda la Tien. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Puro Tien. ¡Puro Tien. ¡Puro Tien. ¡Y se tracas, hijo de su puta madre! ¡Venga mi saludo! ¡Que se escuche! Por los cinco condados. Llegaron todos los malditos niños malos. La Trevi, perro, camarón, grillo, oaxaco, cholo, barragán y mi gordo. Para el grillo, la maldita Silvia ya presente. Más que el niño de la tuna, la bolleca. Ese monjiqui. ¡Venga para el Mickey, el Scrappy! ¡Esa maldilona, el sapito! ¡El Michoacano, toda la maldita quinta avenida! ¡Ahí está el grande! Toda la 1-6-7, 1-5-2. ¡Todos los cholos del bronce! ¡Ahí va! ¡A dónde dejaron al Pachuco! Dice en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, niños malos, soldados en la 4-2. Así nos buscimos, grupo y barrio, tímido, Spooky, malo, para el oso, el perro, el maldito Sony para mi carnal hermana, el famoso veneno. ¡Chango, Cholo, la payasa, la Vicky, la Gata, la Keri, la Chil y la Flaca! ¡Allá! ¿Cómo dice Furia? ¡Daniel Sound! ¡Gracias! ¡Dice de bloque en bloque andamos! Y de baile en baile jalamos sus padres y maestros, D&B. Gran familia mexicana con sonido twist, magia. ¡Ya nos reportamos! Cochiloco, perrito, Sony, líder, títere, Tacubayo, Ángel, Pepe, Junior. ¡Hasta las rocas! ¡D&B! ¡Soltados en la 4-2, cholos, 1-6-7! ¡Ningos, malos! ¡Hoy contigo, magia! ¡Dice de bloque en bloque! ¡Folga, Folga, 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 Ponga ahí damas